Mi nombre es Julieta Ferreira, soy diseñadora indumentaria y estoy en Villa de las Rosas tras la sierra y acá les voy a mostrar mi taller para que vean los productos Frix. Estudié en Lopilembergo, en la facultad provincial. Desde muy chiquita me gustó coser, empecé a los 12 años haciéndome ropa y en relación con las mochilas mi primer recuerdo es haber hecho a los 17 años una mochila con la que terminé el secundario y empecé la carrera de diseño indumentario. En Córdoba estuve trabajando en una marca de ropa en donde hacía muestras y me encargaba de la producción. Estando en ese lugar me daba cuenta que quería ser emprendedora. Pixi quiere decir rúcula y es el nombre de una constelación. Dentro de Pixi podemos separar los productos en cuatro rubros que serían las riñoneras, mochilas y productos dos en uno que son productos que se transforman y accesorios. Los productos Pixi tienen como características que son muy fáciles de usar, van con muchos estilos de ropa, uso muchos colores y me fijo mucho en los detalles. Creo en los productos pensados en una ocasión de uso. Diseño, lo pruebo, haciendo todo el análisis del material que voy a usar, cómo van a funcionar en conjunto. Cuando empecé a coser de niña, lo hacía porque quería crearme prendas que me gustaran y que no las conseguía en otro lado. Y eso hoy en día lo veo reflejado en Pixi porque creo los productos que quiero usar. Yo soy de Villa de las Rosas. Nací acá, me fui a Córdoba capital a estudiar y a trabajar. Y hace dos años que volví a mi pueblo y desde acá produzco Pixi para todo el mundo. Yo soy de Villa de las Rosas, nací acá, me fui a Córdoba capital a estudiar y a trabajar. Y hace dos años que volví a mi pueblo y desde acá produzco Pixi para todo el mundo. Pueden pedirlo de donde estén y va a llegar la Pixi a ustedes. Estoy agradecida porque hayan visitado mi taller y he escuchado mi historia y me encantaría que puedan usar mis productos y disfrutarlos como yo los disfruto.